Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video Y bueno, estamos en un video De carrera armamentística Y vamos a ver que tal, vale Este mapa si que me gusta bastante De la carrera armamentística El que más me gusta, aunque campean mucho Pero bueno Ese tío, no 29 en 6 He dejado de disparar Lo habéis visto, ¿no? Que he dejado de disparar porque creo que se iba a morir Así que Venga, vamos allá, vamos a jugar Esta partidita Tío, voy a silenciar Tonto este Se van a poner todos Esto es lo que yo os digo Que se ponen ahí en las casas todo el rato Y se quedan campeando Y no es uno Porque si fuese solo uno Por ponerlo en línea Es que me hace una gracia cuando se ponen en línea Bastante Que gracia Porque a ver Ah Ostras, tú Cuando me pongo en rojo Me lo dijisteis que era uno de los primeros, ¿no? Que Porque yo era uno de los primeros O algo de eso Hostia, este mapa para largas distancias A lo mejor Ha estado un poco jodido, ¿no? Pero bueno Por lo menos he matado a ese tío Ese tío solo estoy intentando acuchillar a la gente Que eso en realidad me va a beneficiar ¿Pero qué haces ahí, guarro? Han reaparecido ahí, tú Vale Las famitas Famitas, famitas, famitas Por aquí no hay nadie Aquí tampoco Arriba, arriba, abajo Derecha, izquierda Es arriba Joder, macho Hostia, había un tío en nuestro respawn, tú Oh, que perna Venga, va, va, va Poca acción hay, ¿no? Hola Hostia, tío Ha venido el otro y me ha pegado un tiro Y se ha llevado mi baja Tú Necesito saber dónde está la gente Me están disparando, sí Pero pasa Ahí están, tío Aquí Hola Es que, tío, está todo el rato ahí arriba ¿En serio? Míralo, ahí está ¿Pero qué hace ahí? ¿No se aburre? ¿Esto qué se cree? ¿Que no se le ve o algo? Ostras, tú Ese ha venido directo a pegarme la mocha Venga, venga, otra vez A ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No me pilles, tío No me pilles, cabrón Vale, muerto ese Vale Otro más, otro más, otro más Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí no me ha venido nadie No Van todos por aquí No Quita, 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 quita Tonto Llamo a uno Oye, tío Que no se mueren, tú A mí con un tiro de auto-noob Casi que me va Voy a silenciarlos Están tocando lo que vienen siendo Bastante los cojoncillos, ¿no? Voice Madre mía, no se escribí Voicinable Ceros Antes que me acuchille Vamos a cambiarlo Porque es que si no Vale, venga, vamos Nos toca la WP Ahí hay dos Hola, hola Dos tíos ahí Vale Joder Joder, cómo se mueve el desgraciado, ¿eh? Hijo de puta Hijo de puta, tío Cómo me la he liado Hola, tú Joder, algún camperillo por allí Que yo en este momento También estaba campeando ahí Pero bueno No, no estaba campeando En realidad está bien Tío, es que se mueven, tío Hola Vale, gracias Madre mía, tío Uf, uf ¿Es un tío? Sí, era un tío Allá arriba había un tío, ¿eh? Ese arma no me gusta nada Bueno, esta Es una mierda, tío Aquí la gente la utiliza como si fuese Su arma main, chaval Pero... Este arma, ya os digo Es una puta mierda Creo que necesita Es una mal en la cabeza Y después Otra ya en el cuerpo Y ya lo mata Creo que es así No me hagan mucho caso Vale, uno Vale, dos Me he matado con el revólver, tú Creo que en total llevo Y me lo quita, tío Hola, hola, hola Ese ha venido como Rambo, tú Turbo Me cago en tu prima Vale, se ha muerto La perda 250 creo 250, sí Me he dicho 230 por la parte Hostia, tío Hostia, tío Madre mía Legend, que esto tiene recoil, ¿eh? Hola Hay que apuntar un poco más para abajo Tú, ¿dónde está? Madre mía No sabía ni a dónde estaba Madre mía el bot, tú Está hinchando Voy... Voy cuarto Pero he empatado con muchos Nada Me revientan con el puto revólver Vale, gracias, venga Vale, adiós ¿Y esto? Tú, hola Venga, gracias ¿Hay alguien detrás mío con cuchillo o algo? Madre mía, me ha asustado, tú Aquí hay un enemigo, tío Os lo juro, ¿eh? Ah, es la última arma Vale ¡Ulala, que le he pegado, tú! Y nos ganan, tío Nos gana uno de nuestro equipo, sí Bueno, está bien A ver, ¿cuántas bajas? No, de nuestro equipo ha sido No, ha sido del equipo contrario, tío A una baja nos hemos quedado El 31 y yo 30 Bueno, chavales, cada vez más cerca He quedado tercero al final ¿What the fuck? ¿Por qué he quedado tercero? Bueno, chavales Espero que os haya gustado Live favorito Y compartirlo con nuestros amigos Otra nueva partidita Esta vez eran muy campero No salían de la torre, por favor Pero bueno, nada más Adiós y hasta la próxima